¡Hola a todos! Bueno pues aquí estamos en un nuevo capítulo del Epic Adventure Epic Adventure Eso Y bueno pues como veis ya hemos venido aquí arriba de donde estábamos el otro día antes de caernos Y pues bueno vamos a intentar, ¿lo vas a ir tú delante o yo? No, no, tú primero A ver me pongo, le doy un poquito ¿Para delante? Uy, venga, venga, venga Y ya va ¡Yupi! Ay que miedo ¿Habéis visto como que me he quemado un minisegundo? Cuidado que voy yo detrás Yo también me he quemado Pero ya no, o sea, ha sido muy poquito, ¿verdad? Sí, hace un momento Se ha spawneado a un zombie arriba Mátalos Tienes que subir, ¿no? O sea, tenemos que subir Adiós, vagoneta Sí, sí, seguro que habrá que subir ¡Ay, cuidado! Porque hay un zombie arriba, te he dicho que se acaba de spawnear ¡Venga, venga, mátalo! ¡Mátalo, caíta! Espérate, esto es una dungeon Aquí sí que podemos poner antorchas Podemos poner antorchas en todos los lados, ¿no? ¡Madre mía! Me ha pegado a través de la puerta, tío Bueno, investigamos un poco, ¿no? Aquí hay, aquí hay una Una Palanca Abre las puertas Es que hay un spawne Hay un botón verde Hay un spawne ¡Au! ¡Au! Pues habrá que romperlo Hay un cofre Vale, el spawne está roto Y aquí hay un botón verde En el cofre hay vagonetas y antorchas un montón Lo voy a pillar Y he puesto una antorcha sobre la... El spawne Oye, tú, guarro, ¿me matas por la espalda? ¿Qué había ahí? ¿En este cofre? Sí Muchas vagonetas Sí Y un frasquito de experiencia ¿Has roto el spaw? Ah, le has puesto una... Ahora, pero ahí arriba hay una... Hay una jalera que va hacia arriba ¡Anda! ¡Ah! Vale, vale, ya sé Mi vida, ven Mira, no, es que... Esa abre la mía Y yo abro la tuya ¿Ves? ¿Pero qué pasa aquí? Venga, súbete para entrar Espera, espera, es que aquí pasa lo mismo, mira Ven, acércate No, no, métete en la otra habitación Vale Mira, ¿ves? ¿Ves al lado del spawne que hay una jalera ahí arriba? ¿Cuándo? Sí Pues mira, si le doy al botón este Venga, investiga a ver qué hay Pues quédate en el botón Que no, que no, que es un botón de presión Tienes que hacerlo rápido Más rápido ¿Qué hay? Un botón azul ¿Azul? Sí ¡Hala! Se están matando zumbis aquí al lado Porque se están cayendo de ahí, ¿ves? Se ha abierto esa puerta, me parece ¡Ay! 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 ¡Morir! 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 ¡Muero! ¡Muero! ¡Morir! 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 Tío, no, el juego Me da fuerzas La puerta azul ¿Qué habrás? Arriba Mira, ¿ves la escalera esa? Ahí Cuidado que hay zumbis Creo que ha sido eso lo que se ha abierto ¿No? Uy, uy, tengo que comer Ay, tío, me dan una leche y me muero, ¿eh? Yo no sé que he abierto y que se cierra ¿Tú ves algo azul? ¡Hala! ¡Allá arriba hay otro! Que hay demasiados zumbis, macho Mira, ahí arriba Ah, sí, sí, es esa puerta Es que hay un spawn de zumbis ahí arriba, por eso Ah, vale, vale, vale Es que si no, no es normal que salgan tantos Yo creo que sí, hay un spawn Y luego arriba ahí también hay otro Madre mía, tío No he mirado un Emilio ¿Qué hago? Voy para abajo ya, porque... Ahí arriba no sé Ay, se me ha roto la espada, ¿sabes? Yo no tengo ninguna otra Voy yo para abajo Porque... A ver si puedes poner una antorcha Aunque sea, para que dejen de... No, 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 no No, 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 no No, no, no me matéis Soy buena persona El otro día le di de comer a los pobres ¿En serio? ¿En serio? ¿Dónde ha aparecido? ¡Hala! He aparecido al principio No, haz TP conmigo Ah, sí, es verdad Espera, espérate, espérate Mi amor, tú no tendrás dos espadas, ¿verdad? No No tengo nada Ay, tengo otra vez lo que tenía O sea, no he perdido nada Sí, no se pierde nada Pero tengo un arco Ya Y tengo un pico Yo me he quedado sin espadas Adiós, mi vida ¿Y dónde se spawna? Ah, aquí Aquí, que hay dos Corre, pon una antorcha No, rópelo Así no gastamos antorchas Menos mal, tío ¡Qué estrés! Cuidado, que aquí hay lava ¡Hala, tío! ¡Hala, qué guay, mira! Espérate, que necesito espaditas Una espada de hierro Encantada Y un arco Y poción ignifuga Hay un montón Y... Esta es la mesa de encantamientos Cógela contigo Y coge el cubito Las botitas ¿Y qué dice el libro? El libro nuevo Y un lobito ¿Qué dice el libro nuevo? Espérate, que no me acuerdo cuál era Ah, qué bien Este, creo Este A ver No, este laberinto Es el primer viaje No, ese no es Vale Ese ya lo leímos ¿Qué? Este también No Creo que sí This is crazy Eso es nuevo Ponte las botas esas Hemos completado Nuestra primera mazmorra Bueno Hemos tenido que pelear mucho Contra una tonelada de zombies Mientras buscábamos las palancas Sería aceptable Bueno, si no hubiésemos tenido que pelear con los zombies Para ahora La única manera que tenemos Es nadando a través de esta lava El indio A Saca con la poción Sugirió Mientras Machaqueaba su cabeza contra el muro Sujetando una poción de resistencia en sus manos Hay una manera Asegura De hacer esto No estoy seguro sobre esto Pero Y no me gusta Algo así Dice el idiota Bueno, el caso es que Espérate Por aquí vamos a pasar Yo tengo poción Toma, ¿quieres? Lo voy a dejar en el cofre ¿Sabes lo que quiere hacer, no? Tenemos que subir por esta lava como si fuese agua Te he dejado dos ahí Dos tú y dos yo Espérate, espérate Es que ¿sabes qué pasa? Tengo un montón de arcos ¿Quieres un arco? No, yo tengo Tengo uno ¿Sabes qué pasa, princesa? Que nos hemos dejado aquí ¿Qué? Ah, sí Lo de Lo que era Seguir recto, ¿no? Nos hemos dejado cositas Porque Te has cogido la espada Esa Como mola Baja, caíta Espera que esto ¿Qué mierda? Espérate que tengo que comer Por aquí Por aquí hemos subido Pero el tema está En esto En el de abrir las puertas Estas No sabemos qué hay Bájate Es que me has dado tú Con tu ¿Sabes? Princesa Métete por aquella puerta Voy al otro ya ¿Se ha abierto? Venga Entra Ahora no sé ¿Qué hay? Porque yo no puedo entrar No puedo entrar Siempre me pierdo lo mejor Seguro que hay un súper secreto Y no me lo quieres decir Anda ¿Qué has hecho? Darle una palanca ¿Qué ha pasado? No sé No sé ¿Qué ha hecho? No sé No he visto nada Espérate Por aquí no he visto nada Ah, sí Ya, ya Hay un cofre aquí Anda Antuchitas Frasco con experiencia Y poción de regeneración Bueno Algo es algo Luego lo dejamos En el cofre Eseguachi ¿Dónde estás? Arriba Ah, claro Tenemos que Tenemos que subir Por la lava Esta, ¿sabes? Bueno, ¿qué? La poción, ¿no? Sí Voy yo primero, ¿vale? ¿Te tomas las dos O una sola? Adiós Una, una, una Vale, estoy en una piscina De lava Vale, creo que es por aquí Porque Porque Bueno, y aquí me apago Aquí viene Mira, ya no puedo pasar por aquí Sin quemarme Pero yo no sé qué hay aquí No hay nada A ver si voy al otro lado Estoy on fire Ah, no, mira, mira, mira Hay que subir por aquí Que arriba hay una señal Una piedra cincelada de esa Aquí hay oro y cosas Lo cojo por si acaso No, aquí, ¿para qué? Ah, pero qué No, mi vida Bueno, no sé Pero vamos No lo veo Tienes pico de hierro No lo puedo No, 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 ropas ¿Por qué? Vaya, no Sin pico de hierro No lo puedes pillar Oro Pero eso es Minecraft básico Venga, sube Pesadilla ¿Dónde? ¿Dónde te he dicho? Por el agua ¿Ah, por ahí? Sí ¿Cuánto me queda? Tengo suficiente ¿Por el agua o por la lava? Por el agua ¿Agua? Sí Bueno, si esto quiere ir Adelante Venga, venga, venga Uy Que va tan despacito Ay, venga Oh, no Tú no tienes madera, ¿verdad? Madera ¿Adear? No Madre mía, no se ve nada, tío No veo nada Tengo un peto aquí, pana Dice Y tengo un arco con poder 2 Que puedo utilizar ¿Qué? ¿Hay algo? Tú tienes pala Pala, no Tengo pico No cierres ¿Qué ha pasado? Nada Que Mira dónde estamos Hemos completado esto, ¿eh? Y un lobito que no me hace ni caso Tienes Tenemos que subir por ahí arriba Mira, mira la montañita esa Voy a dejar aquí Esto en mi frasco Esto y la bonita ¿Ahora por dónde hay que seguir? ¿Por aquí? Vamos a seguir Espera, a ver qué hay aquí Pan Ah, me llevo el pan Espera, princesa ¿Sabes qué? ¿Por aquí? No, por aquí ¿Esto no era lo de los lobitos? Por aquí, por aquí Mira Ah, vale, ves Ábrelo, vale Y ahora por ahí Para subir ahí en la montañita Espera, princesa No hemos chocado Y hemos hecho una 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 Espérate Tenemos que chocar Tenemos que chocar ¡Muy bien! ¡Sócala! ¡Yupi! Eh, otra cosa Por eso Pero espérate que abra esto Oh, oh La calavera Nivel de dificultad media Voy a dejar los libros estos Los frascos de experiencia El peto este El peto este Pagonetas Porque así Arco Frasco vacío El lobo Carne de zombie Que no me sirve para nada Y el Esto lo dejo Tengo Un carbón Y una chuleta Cocinada de cerdo ¿Hacemos este desafío o qué? ¿Cuál? Este, el de la calavera ¿Qué hay que hacer? No lo sé Vamos a ver Claro, lo hacemos Y lo hacemos todos Aquí hay unas escaleritas Ah, es de Parcaur Hostia Madre mía Ya me he matado Mi chica va a durar Madre mía No quiero ni pensarlo Como dure más que tú No me puedo creer Que me estés siguiendo bien Como dure más que tú Ah, mierda Me he matado Vas a fallar Madre mía Este capítulo se acaba aquí Pero ¿por qué eres tan malo? Vas a fallar Y me caigo Por tu culpa Te lo dije Me van a partir las piernas Tío ¿Por qué no vas tú Y yo me te transporto? Ah, claro Mira que lista es ella Pero te que que aquí es Ah, vale Que tienes que irte para acá Y luego para allá Ah, vale, vale, vale Espérate, va Yo primer Venga Me cago en su raza No, no Yo me caigo una vez más Y me mato Que me estás jajonando Pero come Si estoy ya Estoy comido Estoy, vamos Estoy que voy a botar el pollo este Ay Madre mía Estás bien Lo he hecho genial al principio Lo has hecho fatal, humana Ay ¿Lo ves? Pero antes lo he hecho bien Qué divertido verte desde aquí Venga, ahora sí que llego Y si ponemos bloques Y hacemos trampas Sí, hombre No, no, es trampas Porque no está Eh, aquí pasa algo, tío Ahí es imposible llegar ¿Pero cómo? Me pones nervioso Oigo cómo te caes Y me pongo de los nervios Sí, claro Échame miedo al culpano Tío, que no veo Quítate Venga, humana Que estoy detrás Ay, me cago en La posi ¿De qué timo es este? Ay, te que ¿Quieres Teletransportarte donde estoy yo Y si luego yo me caigo ¿Tú sigues? A ver Eh, como el teletransporte Está permitido Claro Y así tú sigues Y si Vale, ya estoy Venga Venga, vete para allá Y luego metes Échate un poco para atrás Agachadita para no caerte Ahí Vale, ya estoy aquí, ¿vale? Ahora me teletransporto yo, ¿no? Espera O venga, mete más para allá Sí, me teletransporto yo Por si luego tú te caes Vale Me echo para atrás Este es el más chungo Que he visto en mi vida, macho Venga, corre ¡Trabajo en equipo! ¡Yupi! Me teletransporto, ¿eh? Venga ¿Ahora dónde saltamos? Ahí A este de aquí enfrente, ¿no? Claro Y ahora, mira, hay una escalerita Será para eso ¡Ay! ¿Qué? No te muevas ¡Ay! Otra vez Me han partido las piernas dos veces, macho Es que no veo con tu pedazo de cabeza ¡Hala! Espera, que me teletransporto ¡Pero que espérate! ¡Madre mía! Espera, tranquila ¿Qué pasa de ello es? Relaja la raja Venga, va Te teletransporto te pesaba Así es fácil Tienes la pared, no te puedes caer pa'lante Venga Corre Espérate No, no, espérate ¡Ay, mira, escucho! ¡He visto un cofre! ¡He visto un cofre! ¡Ah! Por eso ¿Qué hay? Pico, hacha y fraco con esto Y una pala Y una palita Venga, va, me lo llevo todo Espera ¿No tenemos nosotros escalera para poner por aquí? Es que no Yo creo que es imposible, ¿no? No, no es imposible ¡Uy, uy, uy! ¡Corre, humana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué tramposa! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Qué hiciste! ¡Ah, mira! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo! Mira, espadita, guachi Toma, coge tú las botitas Que yo ya tengo botas Claro, te lo quieres quedar todo, humana No tengo ni pantalones, tío Me cago en todo ¿Ya está? ¿Has cogido tú la espada? Sí ¿La quieres? Déjame a mí una Claro, tú tienes una ya Vale, vale Te pongas agresivo Hombre, es que me lo quitas todo Me lo quito ¿Tú quieres un pico? ¿Tienes pico de hierro? ¿Pico de hierro? Tengo de piedra Porque ahora has cogido De las cosas nuevas que has cogido ¿No era pico? Mira, hay dos palas Ah, sí, es verdad Hay dos... No, hay una, ¿no? Que se ha abierto ¡Ajá! Otro cofre ¿Dónde? Un casco de oro Frasco con experiencia Y muchas telarañas Cógelo todo, por si acaso Y aquí... Ya está, ¿no? O sea... ¿Para esto solo? Vaya chorrada No, no, imposible No, que... A ver, lee el... Ah, sí Los estos terminan con un cofre doble Es verdad Es solo un poquito de parcaor Espera Dice... Este... Este desafío aprobado Que es más difícil Más difícil que yo imaginaba Antes Seguramente el tesoro seguro Que vale la pena Bueno, todos entendéis inglés, ¿no? Hala, vámonos Vamos Pues ya... Pues vaya rollo Este desafío ha sido súper fácil Lo he hecho Sí, súper fácil Y nos hemos caído 10.000 veces Súper fácil, tío Me cago en todo Ponerme algo más difícil La calavera Menuda caca de calavera Venga, vamos a buscar más Esto está... Espera, voy a dejar... Deja cosas en el cofre este Dejamos esto Dejo este pico Que ya tengo Y este también Porque ya... Y lo de poción de regeneración Me lo cojo conmigo Pero en realidad No sé para qué sirve Pues... Para cosas Dejo esto también Espérate Yo tengo que hacer Tengo que hacer comida, ¿eh, tío? Yo tengo que... ¿Cuántos? Ah, vale Tenemos... Mira, hay cerdetes Los podemos matar Para hacer chuletas ¿Mato? Lo siento, cerdito Sí, porque voy a poner aquí... Me ha dado tres Un hornito Porque si no... Cerditos... Van a ser bichos, ¿eh? Ya Porque es de noche Y no podemos dormir No Pues... Oye, ¿qué es eso? Mar, es tú corriendo, macho Qué susto más vao Ya te estás emparadoyando A ver... Aquí Dejo... Estas Había un carbón ¿Lo has cogido? No, he pillado madera Y ya está Vale, vale Voy a... A por más Baje A más por cerditos Para tener comida Vale, vale Joder Qué poco dura la madera, tío Ya ¿Qué ha pasado? Aquí hay algo Oye, aquí las cosas desaparecen Será la, princesa Es que tampoco me quiero alejar mucho Porque si vienen aquí una horda de zombies Pues los matamos Sí, pero si estoy solita Pues los matas Venga Ya hay diez Yo creo que con esto ya Con eso sobra Lo que no sé El siguiente desafío ¿Dónde está, macho? Tenemos el castillo ¿Qué lo hemos hecho? Ah, bueno Ahí delante Por aquí, ¿no? Porque esto está levantado Es lo que más asusta Ah, no Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno que no está Vale, vale, vale Sí Luego aquí hay una escalera Y luego ahí hay otro Vale, mejor Tenemos que hacerlos todos A ver, ¿dónde está aquí? Vale, mi amor Píllate la otra carne Cógela tú Y luego vente para acá Ay, mira Hay un creeper Aquí hay muchos creepers Bueno, hay dos Hemos hecho Estamos en una jungla Hemos hecho un campamento Fuera de De los sitios Mientras recuperamos Fuerzas Ay, mira La madera no No quema nada Ya estoy aquí Vale, pues esos cuatro Que se están cocinando Tengo nivel cinco ¿Tú qué nivel tienes? Nivel doce más uno ¡Hala! Ah, es que yo me he muerto Claro Sí ¿Has visto las botitas Que tienes? Ay, qué bonitas ¿Has visto las mías? Son igual Qué bonitas ¿Has visto mi casco? Sí Yo tengo un casco de cuero Venga, pilla eso Y esto rompemos ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos! Venga, pues entonces Siguiente Ah, mira Hay un hombre esqueleto Corre, caíta Vamos a matarlos Huevo, dame fuerzas ¿Cómo no? Mi chica Ha explotado y no ha roto nada Qué raro ¿Eh? ¿Esto qué? ¿Por qué está levantado este picón? Joder, mi amor Ay, ya te Ya te Paranoias Madre mía ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues entrar aquí, digo yo Ahí hay un Ahí hay un cartel Oye Qué bonito esto Que caiga el agua así Está chulo, ¿eh? Sí Podemos cogerlo como idea Mira, aquí hay una cosa Un cartel Dice Ellos dicen que la roca está maldita En esta cueva ancestral Anciana Anciana, ¿sabes? Sí, vieja Toma, 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 Jeroma Qué raro que no te haya explotado, macho Ah, porque ya soy súper genial Mira, aquí hay un cofre de estos Y hay un cofre normal Mira, vamos a buscar, vamos a buscar Draw en... O sea, el laberinto inundado Dificultad media Pues nada ¿Y aquí qué pone? Ah, aquí hay varios desafíos, mi vida Por eso hay tantas palancas A ver, vamos a darle a la primera Ups Hostia, que se está inundando ¿Le has vuelto a su sitio? Sí Ah, vale, vale Pues entonces tendrás que ayudarme Espérate, me meto yo Y tú me dices Vale, a ver ¿Qué pasa aquí? Dale a la primera palanca a ver Vale, cae el agua Pero no puedo pasar Porque hay un... Espérate, a ver si tengo que subir Ah, vale, tengo que subir Vale, vale Ahí va, pues no Ciérrala, ciérrala ¿La has cerrado? Ahora Eh, qué mierda ¿Qué me están contando esta gente? Hola Hola, humana Adiós A ver, voy a ver si encuentro algún cofre o algo Para saber hasta dónde tenemos que llegar Ah, tienes que llegar hasta ese sitio Mira, mira, no Aquí hay un cofre Aquí hay un cofre A ver, abre otras palancas A ver si quitas esta porquería O esta de aquí Esta de aquí Esta que estoy encima Quítala Esa, esa Muy bien Uy, qué leche Eh... Échame agua Para que pueda subir por aquí Tiene que caer por aquí Para que yo pueda subir Ups Esta me parece que no va a ser Eh... Esta Esta debería de activarla Una vez que yo haya podido llegar ahí arriba Esa, esa Esa, esa Me parece que va bien Vale, vale, vale Vale, vale Voy, 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 voy Eh... Aquí hay dos de oro Que me imposibilitan Mueve... Quítame esta Vale, vale Perfecto Ahí, ahí Que me parece Mira, aquí están los cofres Justo aquí Venga, cállate ¿Ya lo ves? Sí Pero este es pequeño Sí Ese Es el que yo he visto Madre mía Una espada de hierro Y un flasco con experiencia Qué vergüenza Ay... Pues tírame agua por aquí Que pueda subir ahí arriba Está haciendo súper genial, ¿verdad? Súper genial No, esta no es Que me tiene que caer de ahí arriba Ahí, ahí, ahí Perfecto Vámonos, primo Sube como la truchita Soy una truchita bendecida por el huevo Eres un pesafín Soy una truchita Cierra la que me caigo Cierra la que me caigo A ver Ay, ya se ha abierto Ya lo veo, ya lo veo Espérate Ay, el agua no la... Eso que se ha abierto Está bien abierto Porque veo el cofre doble Pero... ¿Quita el agua? Sí, quítala, quítala Perfecto A ver si saltando llegó Sí, yo creo que sí Vale Voy para allá Ya estoy A ver Ahora un reloj Otro... Otro libro O una espada Bueno, yo lo pillo Vamos a pillar todo ¿Tienes peto de hierro? ¿Peto de hierro? Sí No, tengo peto de... Pues ahora te llevo un peto de hierro Bueno, digo yo ¿Y cómo salgo de aquí? Espera, a ver Contrarme en este aparato demoníaco Dice Pero mi colega Mi colega casi se muere No sé qué en el proceso Juro que... Que accidentalmente le dispararé En la rodilla algún día Dice Oh my god Dice Hay un iron chest O sea, una pechera de hierro En este cofre largo Ya, ya, ya lo sé La he cogido, bitch Y ahora llegamos a algo de aquí Princesa, me hago un tepe ¿Qué pasa? Hola Mira Ahora tenemos que hacer esta parte Tenemos que hacer... Ahora tenemos que decir hasta mañana, mi amor ¿Ah, sí? Sí Chicos Mañana más desafíos de Anepix Adventure Uh, qué lista eres Ah, por tonta Me he caído Bueno, pues mañana seguimos haciendo esto Y esta tarde, pues, hay Minecraft Como siempre Nuevo capítulo de Minecraft De Minecraft De nuestra servie Que aún no le hemos puesto nombre Pero lo tiene Mira, mi amor Desde aquí ha dorado el huevo Adoremos el huevo Yo también puedo llegar ahí Antes he llegado No puedes ¿Pero por qué me matas? Serás malo Madre mía Qué cosa Oye, hemos hecho otro reto Chócala Es verdad Yupi Eh, chócala una vez Loca de las coles Ay Me voy a hacer Sin condenar aquí Pedido en esta cueva Me voy haciendo La truchita Bueno, adiós Adiós Adiós, trucha Adiós 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 Que no me mates Que no tenemos comida Como en casa Vale, adiós 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 Adiós